Oye, canto, ven y dame de más a foto Ven y dame, oye, canto, ven y dame de más a foto Ven y dame de más a foto Cuando cantaba mi son, escuchaba en el oído Que la conga y el bongo, andaban medios perdidos No saco de nada más, es lo que pido Oye, canto, ven y dame de más a foto Ven y dame de más a foto Ven y dame de más a foto Toquelo como este brido No saco de nada más, es lo que pido Oye, canto, ven y dame de más a foto Ven y dame de más a foto Ven y dame de más a foto Al compás de la clave, así lo quiero escuchar Cuando repique la tumba Que no se vaya a olvidar Tumba, tumbador, tumba, tumbador y dale El bailador se lo goza, mire que goza Si no lo sabes bailar, ven te voy a enseñar No saco de nada más, es lo que pido Un pasito por aquí y un pasito por allá y dale No saco de nada más, es lo que pido No saco de nada más, es lo que pido No saco de nada más, es lo que pido No saco de nada más, es lo que pido Y para perfeccionarlo, tocando los días y noches Lograron el masacote, el ritmo más envidiado Masacote, dámele Este conjunto lo toca y también lo vacila Masacote, dámele Ay, masacote, dámele Masacote, si quieres bailar Dale masacote Si lo quieres gozar Masacote Si eso es lo que quieres Dale masacote Pues masacote negrita te voy a dar Masacote Aprovecha mamita Dale masacote Ya seguro te pongo a gozar Masacote Música 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 Música